Que esté conectado al sistema educativo, porque sin sistema educativo va a ser casi... Puedes trabajar con él, pueden surgir cosas bonitas o no, pero el riesgo es demasiado alto. Porque puedes construir una red o empezar sin un sistema educativo y luego quizá con el tiempo conectarse, pero no hay seguridad de que eso vaya a pasar. Y como no hay seguridad, pues no lo puedo yo tener como... Imagínate, lo vas a poner de portero allí cuando tú necesitas ganar el campeonato. ¿No? Tienes que trabajar con personas que estén altamente identificadas. Y no porque sean tus amigos, no porque sean tu familia, no porque sean tu esposa. Eso no tiene nada que ver. Lo importante es que tengas realmente las características que tú buscas en esa persona. Eso es lo único que importa. Aquí estamos en un proyecto empresarial. Aquí estamos empresarialmente trabajando. Y lo único que importa es el beneficio de qué? Del negocio, de la empresa. Los que no son identificados, también están con nosotros y los queremos mucho, los amamos, los cuidamos, los respetamos. Pero el equipo ideal, si no lo tienes preparado, tiene que seguir qué? Recutando personas hasta que lo encuentres. Que te salieron los primeros 3, 4 o 5 personas identificadas. Perfecto. Oye, que llevo a 10, 15 y aún no encuentro el tercero, pues hay que seguir buscando. Tienes que seguir buscando un portero. De verdad, te vale que tengan 500 jugadores y no tienes un portero, ¿verdad? Tienes que seguir buscando. Hasta que lo encuentres. Entonces, es importante que la persona esté conectada al 100% del sistema educativo porque te da mayor seguridad de que van a crecer con una base sólida que no se caiga, que no se destruya. ¿Verdad? Iniciativa propia. Te imaginas de trabajar con alguien que no tiene iniciativa propia. Que tú lo tienes que estar empujando siempre. Que tú tienes que decirle, vamos a la reunión, escucharte el audio, escucharte el audio. Que tú le tienes que decirle, tenemos el rally el día 23 de mayo, aquí con los Johnson. Vamos a disfrutar muchísimo. Ay, me he olvidado. Tú tienes que estar diciendo, oye, tenemos la convención latinoamericana y tenemos la convención europea. Ah, sí, en qué fecha lo hemos pasado por todos los grupos. Y no, déjalo por aquí, ¿sabes qué? Por aquí. Tú imagina que tú trabajando. ¿Sí? Que tú estás dándole a los güeyes para que hagan la tierra, tú tienes que llevar los güeyes también empujados. Sería doble trabajo. Entonces, por eso es importante identificar con quién vamos a trabajar. Identificar claramente. Y a lo mejor mientras nosotros identificamos con quién vamos a trabajar, porque eso es observando. No tiene que ser mi esposa, mi esposo, ni mi hermano, ni mi tío, ni mi... No tiene que ser familia. No tiene que ser tu mejor amigo. No tiene por qué. Y yo sé que a veces nos pasa. Ay, mi hija tiene que ser, porque... Ay, cómo sería mi hija de platino, ¿no? No, perfecto, pero si ella no quiere, ¿qué hago? O tu pareja, o tu hermano, o qué sé. No, mi mejor amiga. Es que ella tiene toda la característica. Una super líder. Y ella, buh, tenía una chispa, pero si ella no quiere, ¿qué podemos hacer? La dejo en el 80% y voy trabajando con el 20% hasta que ella se identifique. Si nunca se identifica, pues tú imagínate, el negocio no es, o sea, lo que estamos construyendo no es una red social, sino es una empresa. Necesitamos productividad. Si fuera una red social, perfecto. Los amigos, los seres queridos. Pero es que no tiene por qué. Y yo sé que nos puede costar un poco, ¿eh? Apilio a mi padre, a mi hermano, a mi madre, a mi hijo y a mi primo. Un por ejemplo. Y luego, y apilio a otra persona que más o menos le conocía. Un compañero de trabajo. Y a lo mejor le dejo un poquito de lado a él, porque es que mi familia, yo quiero sacarlo a mi familia. Yo quiero que ellos capten, yo quiero que ellos producan, yo quiero que ellos sean los diamantes presidenciales internacionales. Pero si ellos no quieren, ¿qué vamos a hacer? Y a lo mejor lo que quieren es que el otro, el compañero de trabajo con el cual no te llevaba ni bien, pero como quiero que sea la familia, pues no. Yo les recomiendo que eso lo identifiquen muy bien. Yo ese problema no lo tengo. Gracias a Dios, porque ahí estoy blando de corazón y a veces duro también. Pero ese, ahí no, ahí yo no entro, porque yo, me da igual quien sea, si es, es y si no es, no es. Lo acaba de conocer y es, pues es, preferencia. Puede ser mi mejor amigo, y si no es, no te puedo dar preferencia. Cuando nos vayamos a tomar la cañita, sí, no hay preferencia. Nos estamos al lado y pasamos un rato, súper. Pero en mi área de negocio, a ver, yo dueño de Mercadona, esto que es mi mejor amigo, y lo pongo en la gerencia y no sabe, ¿dónde me va a llevar la impresión? Entonces, negocio son negocios. Por eso es, identifica a tu equipo, porque cuando lo identifica y lo pones a jugar a cada uno en su lugar, cada uno va a hacer, ¿qué? Su trabajo. Y va a haber una productividad. Ahora bien, seguimos siendo seres humanos. Y nos podemos equivocar, cuanto menos, mejor. Nos equivocamos. A veces ellos tienen diferentes creencias, y nosotros queremos que sea, ¿qué? La nuestra. Pero por algo sí te respeto. Oye, te respeto que tú crees que tal, pero yo creo otra cosa, pero, oye, ¿podemos trabajar juntos igual? Porque una cosa es el trabajo. Cuando estoy trabajando con mi equipo, tenemos que tener un fin, y es crear una red, crear una estructura. Y eso es lo que importa. Y ahí da igual que sea blanco, negro, que sea cristiano, que sea musulmán, que sea gordo, que sea flaco, da igual. Estamos, el fin es crear, ¿qué? Una estructura. Con líderes identificados. Ese es nuestro fin. Ese es nuestro fin.